Pichini Boat Pichini Boat lanza al mercado un nuevo producto que intenta ofrecer dentro del segmento de los 19 pies una embarcación disruptiva en el mercado pensada y fabricada íntegramente en Córdoba hoy te la presentamos en Paralelo Cero Vamos a empezar estas conclusiones de la nueva lancha Open Pichini 190 enumerando sus características generales y empezamos como siempre por su eslora que es de 5 metros con 79 centímetros con una manga de 2 metros con 46 centímetros en cuanto a su calado es de 35 centímetros el peso sin motor es de 800 kilogramos el rango de potencia para esta embarcación va desde los 115 a los 200 HP tiene un tanque de combustible de 120 litros y una habilitación para 10 personas Pichini Boat lanza al mercado un producto que intenta ofrecer al segmento de los 19 pies una embarcación disruptiva para el mercado sin perder la posibilidad de que dos familias o un grupo de amigos puedan compartir una cómoda tarde en el agua la moderna lancha posee una personalidad propia en un producto que se ve distintivo la 190 es el resultado de un proceso madurativo por parte del astillero donde se conjugan la experiencia constructiva los aciertos de los productos desarrollados anteriormente como la 229 y luego la 209 escuchando las necesidades de los clientes y con la implementación de lo último en tecnología disponible para el desarrollo de los productos en nuestro país y con profesionales locales este modelo fue el primero en realizarse 100% con realidad virtual y mecanizarse con maquinaria de control numérico en su totalidad lo que permitió llevar al límite el diseño y disfrutar de las mejores líneas que una lancha pueda tener el equipo de diseño trabajó en la comodidad tanto en el cockpit como en la proa logrando una asombrosa capacidad de 10 pasajeros sentados con amplios lugares de guarda para poder alojar toda la carga a bordo la calidad tanto de tapizados, revestimientos y accesorios es algo que también distinga a esta flamante Open 190 en Carlos Paz y en ningún lugar del país te puede faltar el WD-40 en tu embarcación este producto ayuda a mantener, preservar y cuidar las distintas partes de tu embarcación además desplaza la humedad, protege las partes móviles y ayuda a que todo funcione mejor WD-40 siempre a bordo la unidad que estamos presentando y navegando en esloras en las aguas del lago San Roque en Carlos Paz está motorizada con un Mercury 4 tiempos de 150 HP de potencia es un clásico motor americano de 4 cilindros en línea, 3 litros de desplazamiento y un peso de 206 kg está dotado con una hélice original de aluminio de paso 19 pulgadas con esta potencia, a 2500 RPM, la lancha está planeando la posición de manejo es excelente y es una embarcación muy llevadera, sin vicios ni tendencias raras el moderno casco con un ángulo de ataque con una V pronunciada en proa y que se va aplanando hacia popa genera una eficiente navegación, con precisos cortes de ola y se planta con gran firmeza y eficiencia a la hora de girar no cavita, es estable y mantiene siempre un buen radio de giro veamos algunos registros obtenidos durante la navegación a 2500 RPM navegamos a una velocidad crucero de 19 nudos al régimen máximo de 5500 RPM alcanzamos los 44 nudos el consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 16 litros hora según lógicamente condiciones de navegación como así también el peso transportado la lancha Pichini 190 irrumpe en el competitivo mercado de los 19 pies con un producto desarrollado íntegramente en Argentina un diseño vanguardista y un ADN muy distintivo que la marca cordobesa deja plasmado en cada una de sus embarcaciones comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo